Música Conocerte sin tenerte, hubiera sido la muerte Contemplarte sin tocarte, es peor que torturarme Pues mi vida sin tu vida, es como una despedida Sin adiós Música No poder verme en tus ojos, es peor que mil enojos No enredarme en tus encantos, es como hundirme en el llanto Pues no creo que quiera nada, si no tengo tu mirada Y tu voz No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti Yo sé muy bien que jamás podría sonreír Si no estás junto a mí No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti Yo sé muy bien que jamás podría sonreír Si no estás junto a mí Muchas veces por mi mente cruza la idea de perderte Y un inmenso torbellino ensombrece mi camino Pues no quiero que te vayas Necesito tus palabras Y un inmenso torbellino ensombrece mi camino Y un inmenso torbellino ensombrezco mi camino Yo sé muy bien que jamás podría sonreír Si no estás junto a mí, no quiero nada sin ti, no quiero nada sin ti. Yo sé muy bien que jamás podrías sonreír, si no estás junto a mí. Pues no quiero que te vayas, necesito tus palabras y tu voz. No quiero nada sin ti, no quiero nada sin ti. Y yo sé muy bien que jamás podrías sonreír, si no estás junto a mí. No quiero nada sin ti, no quiero nada sin ti. Y yo sé muy bien que jamás podrías sonreír, si no estás junto a mí. No quiero nada sin ti. No quiero nada sin ti.